¿Qué tiempo has venido preparando como topes de preparación en campeonatos nacionales y juegos nacionales que tenemos? Renundando la expresión porque es importante la valoración. Tenga la gentileza, estimado Felipe. Sí, muy buenos días. Respondiendo a su pregunta, nuestro objetivo principal son los juegos nacionales. Con eso hemos tenido unos topes que llegamos en varios diferentes meses de este año. Como lo ver fue en junio y anteriormente en abril. Gracias a eso pudimos hacer marcas, pudimos hacer muy buenos tiempos y así clasificar a nacionales. Nuestro tiempo llevando de prepararnos fueron 6 meses full, muy intensos y gracias a eso estamos logrando. También no puede faltar el apoyo familiar, el apoyo familiar y el apoyo de las personas que nos ayudaron con este proyecto. Estimado Felipe, la parte de educación, hoy que estamos en receso de periodo estudiantil, estos 30 días, hay que saberte felicitar a ti, a tu familia, a tus hermanos, hermanas, de que te permiten estar continuamente en el entrenamiento. Las dos o las tres sesiones que se tienen durante el día y esto se verá reflejado en los eventos oficiales y más aún, hoy ya eres un campeón porque tu edad que tienes debes estar disfrutando de la vida, pero tu razón de ser es ser responsable, es ser competidor en la parte de la natación y más aún, que este deporte tiene un referente ya de carácter olímpico como es Samantha Arevalo y eso es el espejo de cada uno de ustedes del deporte de natación y también transmite ese brillo a toda una provincia que es Morono Santiago. ¿Cómo lo administraste en el periodo profesional y los entrenamientos, estimado Felipe? Bueno, lo principal aquí es la disciplina y claro, tenemos que poner de parte uno, si es que quieres lograr tus sueños y ser un campeón o llegar a grandes ligas, tienes que primero ponerte tus propios límites hacia cuándo vas a llevar y tienes que superarte constantemente tu mismo. Gracias a esto, con mis padres pudimos llegar a Camorona Santiago. Mi entrenamiento es dos jornadas, como les digo, empezamos a las 8, terminamos a las 12 y descansamos hasta las 5. En el ámbito educativo, como lo dijo mi compañera, estamos trabajando a distancia, gracias a esto nos facilita una buena forma de entrenar. Una vez más, no nos vamos a cansar de agradecerles a los padres de Felipe Castillo por permitirles que escojan la otra modalidad de la vida también que es el estudio virtual y que continúen el proceso del entrenamiento deportivo y eso lo hacen gente de bien, gente buena, que quiere mejorar el estatus personal, que quiere estar en el rol de una sociedad muy importante, porque el trabajo diario, estar en el agua, no es fácil. El trabajo de las tres sesiones de entrenamiento quiere decir que está viviendo en la piscina olímpica Samantha Arevalo. Estimado Felipe, cuando se habla de Juegos Nacionales, ¿cómo se está preparando la parte motivacional y el trabajo día a día cómo vamos a demostrar? Bueno, en la parte motivacional estamos demasiado motivados por parte de nuestros familiares y sobre todo nuestro entrenador, ya que tenemos que conseguir muchos logros en esta nacional y dejar en alto el nombre de la provincia. En los entrenamientos muy intensos fueron demasiado, todos siempre sacamos lo mejor de nosotros y gracias a eso estamos logrando cumplir las obras. ¿Qué es decir, pues que podemos manifestar a la sociedad, a las autoridades públicas y privadas que refuercen, apoyen, para que ustedes deportistas puedan cumplir estos objetivos y estas metas en los diferentes eventos, ya sea preparatorios, nacionales y más aún, si llegan a estar ya en el ámbito internacional en el presente año, que no estamos hablando de un tiempo muy lejano, sino a corto tiempo. Estimado Felipe. Bueno, primeramente las gracias, queremos dar las gracias por todo lo que nos han apoyado y así mismo que nos sigan apoyando con algunas cosas a nivel económico, con las actuaciones, porque eso sí nos serviría full para las competencias o para los entrenamientos. Amigos televidentes, finalizamos.